¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a este nuevo video. Suscríbase a este canal, denle like, deje su comentario, active la campanita, ve este video por completo, compartan el link de este video. Mi gente, miren esto. Verdaderamente nosotros sabemos que, no sé si nosotros somos estúpidos, nosotros somos tontos, pero las autoridades de nuestro país, que son personas estudiadas, son personas que deberían de saber que en nuestro país todos los que nos están desgobernando pertenecen al narcotráfico, la corrupción y todo eso. ¿Por qué digo que nosotros somos tontos? Porque nosotros, si nos damos cuenta, nosotros somos personas que no somos expertos en la materia, digamos, expertos en seguridad y eso, sin embargo, vemos cómo saber una cosa. ¿Qué Danilo Medina? ¿Qué Danilo Medina al otro? ¿Qué procurador? ¿Qué jefe de la policía? Y ellos, las autoridades, que somos expertos, no se dan cuenta. Entonces nosotros, los ciudadanos dominicanos, sí nos damos cuenta. Nuria está haciendo un excelente trabajo actualmente en cuestión de desenmascarar a los delincuentes y lo está haciendo muy bien. Quiero felicitarla, por lo menos en esto que está haciendo, lo está haciendo muy bien. Este sábado, Nuria, Nuria Piera, va a desenmascarar al procurador de la república, Jean Alain Rodríguez, mostrará que César, el abusador, tenía total apoyo de las autoridades. Vamos a ver otro artículo más adelante, no se vayan. Miren, Santo Domingo, 20 años de labores como narcotraficante, César, el abusador. Todos conocían sus andanzas, se relacionaba con figuras deportivas, políticas y artísticas. Fuentes de entero crédito informaron a Nuria, bueno, digital, que fue avisado y logró, miren esto, a Nuria le informaron que fue avisado y logró escapar, ya que la orden de prisión estaba desde el jueves lista. El operativo contó con más de 700 personas, por lo que la filtración era segura. Ay, Dios mío, no, 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 eso no tiene madre, pero miren esto. Bomba, acusan a Jean Alain Rodríguez de tener enorme fortuna producto del lavado de dinero. Miren, verdaderamente nosotros sabemos que esta persona era muerta de hambre el día de ayer, pero el día de hoy son multi ultramillonarios. El abogado fue el de Minio Ferreras, representante legal de Octavio Dutel, denunció este miércoles que César Emilio Peralta, mejor conocido como César el abusador, le fue avisado un día antes que lo estaban buscando para que se fuera. Ferreras aseguró que el espelotero Octavio Dutel es utilizado como archivo expiatorio al implicarlo en la supuesta red de narcotráfico y lavados de activos de César el abusador. Ayer las autoridades anunciaron el desmantelamiento de la presunta red, la cual calificaron como una de las más peligrosas del Caribe, Estados Unidos y República Dominicana, donde presuntamente está involucrado Dutel. El jurista Ferreras, quien también dijo que es primo hermano del ESCRAN Grandes Ligas, indicó este miércoles que este es inocente y tiene cómo justificar sus bienes. A Octavio, lo que, a Octavio lo que lo quiero involucrar, miren esto, a Octavio lo quieren involucrar en un mega caso, donde el procurador trata de tomar chivo expiatorio, expresó después de hablar con su defendido en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde lo tienen recluido. Dijo además que Dutel y el abusador coincidieron una vez en un club nocturno y solamente conversaron. No tiene ningún tipo de ligación con César Peralta, que no sea, que han coincidido en la vida nocturna, en algunas de esas discotecas que a él le gusta tomarse sus traguitos y han conversado única y exclusivamente, expresó Ferreras. Aseguró que el procurador general de la república, Yanalai Rodríguez, y la Dirección Nacional de Colocación de Drogas, DNSD, hicieron un amaraco, miren eso, amaraco, el día del operativo, en la discoteca Cuora, con el objetivo de avisarle a César el abusador de que saliera del país. Entonces quiere hacer un operativo tomando chivos expiatorios, que como Octavio Dutel ha producido más de 50 millones de dólares en las grandes ligas, equivalente a más de 2 mil millones de pesos. Desde muy joven apostó a su país junto a otro familiar y se dedicó a la construcción de edificios de apartamentos. Sin embargo, el abusador, el alequín, el pasarelo, procurador general de la república, que ya tiene acostumbrado a este país, hacer show e involucrar en los casos a quienes no tienen que ver y proteger a los verdaderos delincuentes. Escuchen esto. Asimismo, manifestó que el procurador es quien debe ser investigado por lavado de activos, ya que hace 20 años fue ayudante al procurador general con un salario de 30 mil pesos y hoy es uno de los hombres más ricos de este país. Se le calcula una fortuna de más de 3 mil millones de pesos. No es Dutel, miren eso, que tiene como justificar su dinero y las inversiones que ha hecho en este país, apostando a su país, a la educación, ayudando a la juventud, a los clubes deportivos y culturales. Miren, ay Dios mío, este el abogado de Dutel, quien hace estas fuertes declaraciones de nosotros verdaderamente creemos que Yanalán Rodríguez es un hombre que si se ha hecho del dinero turbio. Obviamente este hombre no tiene como justificar esos 3 mil millones de pesos dominicanos. Es por eso que yo digo que estos hombres por eso se la juegan y meten preso, incluso si tienen que meter preso a su madre, si tienen que ir a su casa y dice, ¿sabes qué mamá? Tú estás involucrada en esto. Meten presa hasta su madre, todo para ellos salirse con las uñas. Para ellos no verse involucrado, si tienen que vender el arma al diablo, se la venden, déjame decirle. Así está la cosa en nuestro país, República Dominicana, con todos estos abusadores. Este tal César es como un quirino, pero más fuerte. César, el abusador, viene siendo como quirino, pero obviamente más robusto, con más estructura en el gobierno. Leónel Fernández protegió a Quirino Ernesto Paulino Castillo, pero vemos que Danilo Medina no lo protegió, sino que lo cobijó en conjunto con el procurador y toda esta gente. Porque ¿cómo es que no lo agarraron? Y déjame decirle que los más tontos, aquí vienen siendo los agentes de la DEA que pertenecen a los Estados Unidos. ¿Por qué ellos son los más tontos? Porque ellos están ahí en nuestro país y quieren agarrar los capos. Pero el procurador, en conjunto con el DICRIN, DICAM, DNCD, lo protegen a los capos. Y por eso la DEA no encuentran a nadie. Pero bueno, así está la cosa en nuestro país. Esperemos que Nuria Piera, si le entre con todo y nos diga la verdad, en cuestión de estos casos de narcotráfico, en la cual nosotros bien claro sabemos que en un país empobrecido, un país que carece de muchas cosas, principalmente la educación y la justicia en nuestro país. Nosotros sabemos que República Dominicana no es un país para otorgarse ese riesgo de la noche a la mañana. Es imposible casi. Cuando duras penas, la persona trabajadora tiene para comer. Sin embargo, vemos que hay hombres bendecidos como Yanadine Rodríguez, este hombre que de la noche a la mañana tiene 3 mil millones de pesos en cargos. Y déjeme decirle que no es el caso que tenga 3 mil millones. El caso de que esos 3 mil millones no bajen. Porque usted puede tener 100 mil pesos guardados. Pero usted de repente dice, no, ¿sabe que yo necesito esto? Porque se me enferma un hijo, se me enferma un hermano, va a sacar 50, va a sacar 30. Pero no, estos delincuentes tienen 3 mil ahora, y al rato tienen 4 mil, y al rato 5 mil, y así sigue creciendo y creciendo y creciendo su fortuna de la noche a la mañana. Porque ellos son los que están encargados, según, de vigilarse. ¿De vigilarse yo mismo? Pues ellos saben que están. ¿Cómo usted cree que el mismo procurador se ha metido preso? Jamás en la vida. Ahora, en el caso de B. Ortiz, que mugraron a una persona que supuestamente no era de ahí, y obviamente lo quisieron agarrar como chivo de escritorio. Ahí el caso de B. Ortiz quedó en el aire. El caso de Manny Martínez, ya casi está en la calle. Así está la justicia en nuestro país, ¿eh? Así está la cosa, desgraciadamente, en nuestro país. Pero esperemos que Nuria nos tenga excelente noticia sobre este corrupto, traidor, y ahora narcotraficante y lavador también, procurador de la República Dominicana, Yaraná y Rodríguez. Que bueno, mi gente, ya se apunta el video. Suscríbase a este canal, déle like, déjese un comentario. Active la campanita, compártelo en el video. Nos vemos en los siguientes videos. Ojalá que haya preso, pero que le traíten para los Estados Unidos. No queremos preso en la República Dominicana, sino en Estados Unidos, para que lo investiguen en el fondo y que hagan todo.